¡Vamos a cantar! ¡Sí! ¡La vaca nos da la leche! ¡Mala de caigo se ve leche! ¡La vaca nos da la... ¡El queso y el Jesús! ¡La manzana! ¡No, vacolito! Por la mañana todo fresco La leche con la tata También puedes untar Manteca en un rico pan ¡Qué rico! ¡Agregaría una papa! ¡La vaca nos da la leche! ¡Manteca en un rico pan! ¡La vaca nos da el yogur! ¡El queso y el Jesús! ¡El maíz! ¡No! ¡A totolito! Por la tarde puedes beber yogur con galletitas También puedes probar dulce de leche en la cucharita ¡Qué rico! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Cómo te querías la tata! ¡Mmm! 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 Vaca y yo tenemos muchas cosas en común! ¡Mmm! Agradecemos y siendo muy fuerte ¡Mmm! 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 La vaca nos da la leche, manteca y dulce de leche, la vaca nos da el yogur, el queso y el La espinaca La vaca nos da la leche Manteca y dulce de leche La vaca, el yogur, el queso y el jesú La leche ¡Sí, Bartolito! ¡It's the Steam Team! ¡Steam Team! ¡Jobo! 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 Don't stop Keep on moving the steam Team Team Keeps on cruising Helping each other every day When a best friend is in trouble None of us will rest Engines helping engines Pushing every ounce that's left Pushing to the finish line Yeah, we'll keep on keeping on The Steam Team works together We're always pulling strong Don't stop Let's work together Cause our Steam's heart We'll go on forever There's nothing standing in our way Percy, I'm so sorry I didn't come to help you sooner like I promised No worries, Thomas I forgive you We're not giving up We're not giving up We're not giving up Gonna see this long day through The moonlight's our way Until the end is in view Don't stop Keep on moving the Steam Team Keeps on cruising Helping each other every day Don't stop Let's work together We're the Steam Team We'll go on forever There's nothing standing in our way No, not today No, not today There's nothing in our way No, not today And we won't stop Everything back in order once again All thanks to the Steam Team You did it Fantastic team work Bravo You saved the day Well done All of you Wait Have I forgotten something? No No All good